Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio. Hoy quiero compartir con ustedes el color rojo. Muy bonito y muy de temporada. Espero que lo disfruten y que sea de su agrado. La verdad, el color rojo lo podemos utilizar con diferentes prendas, tal como lo está viendo en el video. Ya sea una sola pieza o ya sea blazer, pantalón, blusa. Quedan muy bonitos y muy a la moda. Atrévete a utilizar una prenda de estas ya que para estos días están muy de moda. Ese color rojo. Moda y tendencia. Zapatos, carteras, cinchos, blazer, en fin de todo. Puedes utilizar este color rojo en diferentes tonalidades, ya que el color rojo se presta para muchos derivados. Así de que hermosa, disfruta de estas prendas como vestidos blazer en tonalidad rojo. Bienvenidos a tu espacio y disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!